¡Suscríbete al canal! La cual nos denunciaron y fue cerrada dos veces, terminó en motivarnos a crecer más, haciendo una página de internet y luego un canal de YouTube. No podemos olvidarnos de todos los que nos ayudaron, ya sea Tarobata en nuestros inicios o de Chechis, cuando nuestra página desapareció y tuvimos que empezar desde cero. Fue largo el camino que pasamos, pero hoy estamos acá, con una gran alegría y la queremos compartir con todos. ¿Y cómo haremos eso? Primero con un sorteo doble, donde daremos 5 dólares de tienda Play Store para poder usar en juegos de Android, ya sea Dream Team, Saint Seiya o el que prefieran. También 5 dólares para Steam, y no se preocupen, sean o no de Argentina, van a recibirlo. Quiero agradecer a George Gamer por ayudarnos a conseguir las Gift Cards de Google. Les pedimos como favor que vayan y se suscriban a su canal, ya que él generosamente se ofreció a ayudarme. ¿Le devolvemos el favor suscribiéndonos a su canal? No nos cuesta nada y para él sería muy importante. Les cuento además que él suele realizar sorteos de cuentas de Dream Team y también Gift Cards de Google, por lo tanto podrían ser los ganadores en su canal también. Les dejo link en la descripción. Les queremos hacer una aclaración. La Gift Card de Play Store será de México, por lo tanto para poder usarla deben cambiar de región en su cuenta. Hay muchos tutoriales en YouTube, por lo tanto si no sabes cómo hacerlo, no participes ya que no podremos estar explicando cómo utilizarla. En ese caso te pediremos que dejes tu lugar a quien sí pueda y sepa utilizarla. La Gift Card de Steam se puede activar en todos los países excepto Argentina, por lo tanto si el ganador resulta ser argentino, le enviaré en su lugar una Gift Card desde mi propia cuenta personal con el monto de 5 dólares, que equivale a 800 pesos argentinos. ¿Cómo deben participar? En este mismo video deben escribir 1. Participo por la Gift Card de Play Store o 2. Participo por la Gift Card de Steam Les vamos a pedir que hagan un comentario por participante, por lo tanto deberán elegir por cuál quieren participar. No podrán anotarse por los dos, comentarios pidiendo esto serán descalificados. Vamos a usar una página que filtra palabras y comentarios dobles, por lo tanto hacerlo varias veces solo va a asegurarte que no ganes. Luego, para finalizar, haremos el clásico de preguntas y respuestas, las cuales serán respondidas en un video especial que haremos cuando regresemos del descanso que le habíamos avisado que nos tomaríamos en nuestro anterior video. Para ello hemos creado una publicación de la cual dejamos link en la descripción. No dejen sus preguntas acá, vayan al link que les dejamos. Les contamos por último que hemos sumado a nuestras futuras colaboraciones a David M., con el cual también narraremos algún capítulo de Camino al 2002, y con él podemos dejar cerrada la lista. Lamentablemente teníamos en mente una persona más, pero jamás recibimos respuesta. Siendo esto todo lo que tenemos para decirles, les volvemos a agradecer a todos y cada uno de ustedes. Y nos estamos viendo en unos días con el video de Hungry Heart Wild Striker. Hasta la próxima.